balada el cabo pero por el pequeño con un poquito más el barrio para que venga fíjate aquí dale igualito al cabo jajaja pero muy buenos días a todos el cabo meca da trabajo feliz de aquí en adelante con esta forma de que venga su vida que la dimite de mi manera de toda tu familia tus amigos y que hagan lo cual te gusta que es la música, cantar, componer y por adelante, Dios me lo bendiga a usted y a toda su familia gracias buenos días buenos días buenos días gracias 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 gracias